muy buenas aquí estáis en mi canal PPJJ y vamos a jugar Warface a jugar a nubis en dificultad difícil y estoy aquí con una banda de cuatro que son nivel mayor que yo así que tendrán mejores armas más que yo y matarán más que yo pero bueno estoy por hacer una serie de un cooperativo pero sin compañeros ya que no tengo a nadie que juegue esta mierda y es lo que tiene una mierda me encanta el juego pero poca gente le llama la atención jugaría Battlefield 1 pero pasó de gastarme 80 o 60 pavos en el juego te de comprenderlo aparte de que no tengo el dinero y Loutza está tardando en cargar un cojón espero que os estén gustando los vídeos que estoy subiendo últimamente creo que el primer vídeo de Evelyn no se subió muy bien el volumen estaba como el culo pero son cosas tengo más vídeos grabados que iré subiendo poco a poco y no estarán tan bien habrán mejorado pero son vídeos antiguos que he grabado y son partidas bueno entretenidas que tengo ya grabadas y me gustan si no me gustas en nada subiría eso está claro y ya veré una partida esa ya notaréis un gran aumento en calidad y ya veré una partida no no me voy a poner en mirar vale vale quiere morir no coño lo que es por aquí no es más de las armas que te... ¡hostia! como apañado jajos macho esta gente me da miedo que no se sale al juego ya que lo primero que ha muerto es uno se te quita un cojón en teoría como una... ok no ha tirado algo vale en la boca ¿qué pasa? ¿soy el único vivo o qué? vale joder macho ¿qué pasa tío? ¿no sabéis disparar a eso? me he quedado ya hasta sin bares ¿por qué no le disparan a él? tío cuando se va... vale ya está a punto de romperse están disparando de nuevo ¡ah! 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 vale perfecto, está roto siguiente apunta al menos tío ¿quién carajos me...? ¡Dale mía! está... vamos, mira lo que me ha dejado la armadura ¡ay! ¡ah! 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 apuntando tío ¡ah! 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 después de hacer yo la mitad del trabajo ¡me he tanqueado! ¡ah! 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 Otro vez va a morir Están apuntando Ya uno muerto Aquí le doy No puedo recargar, ¿por qué? Vamos a ver Vale, perfecto, esa la carga mi compañero Ahí no hay uno, tío No, no está disparando para acá Vale Me han dejado bonito, mira como estoy ya Joder Vale Vale, ahí hay uno ¡Macho! ¡Macho! ¡Ay! Gracias Madre mía Cosa por el culo, loco Le acabo de coser el culo a bagazos ¡Madre mía! ¡Yo no sé, tío! Otra vez, tío, se han caído Vale 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 Ja ¿Cómo estás? Venga, tú Vale ¿Por qué me apuntan estando yo aquí? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Premio! Ya no me muevo Joder, macho, me matan, tiran Gracias Me ha curado, gracias Me ha curado, sí, pero... Hasta que hemos liado pollito ¡Vale! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale con mi equipo! ¡Vale, tío! ¡Vale! ¿A ver qué? Me ha gustado dormir nada ¿Tú quieres? Tú eres el que estaba yo antes contigo, ¿verdad? Tú me veo contigo, tío ¿Oye? ¿Me he estado disparando, tío? ¡Hay nadie por debajo! ¿Cómo me va? ¿La quiero matar? Madre mía, casi Ese Como odio Esos, Dios Que aunque esté Habéis visto que aquí no hay nada, ¿no? Pues me estaba apuntando igualmente No odio No sabe quién está abajo Venga, para arriba, acompáñame De nada Vale Recargamos esto también Vale Recargamos Perfecto Hostia Vamos a meternos ahí un chute de amunición Nada, te lo activo algo, falla Hostia Vale, no ha pasado nada No ha dado tiempo Un caramelo Un caramelo No me digas ¿Qué quiere amunición? ¿Por qué no puedo? Darte amunición ¿Qué ocurre? Compañeros Ya estoy, compañero Ahora si los dos subnormales estos no vienen Estamos apañados ¿Tú quieres munición? ¿Tú quieres munición? ¿Quieres alguno de munición? Toma un regalo ¿Por qué no me deja darte munición? Déjame darte munición Quiero puntos No me deja dar munición No me deja darte munición Puta vida Tete A ver Tete Un escopeta Seguramente Porque me ha dejado Bonito Vale Vamos, perfecto Y me llevo en aquí Bueno, ahí bien Seguimos Nada Ok, no tengo otra vez Munición ¿Por qué no puedo? Vale, que llaman Acepto Eres macho, ya empezamos Ya empezamos con los chutes Ya estos son los invencimientos Esto no muere ni, vamos Con mis armas me refiero Ah, era puto ¿Quiere que era un bombón? Uy, ese efecto de la explosión me ha gustado Qué acojonado Me ha sido su protector Nada, pero no, tío A mí Hello Ah, mío Thank you Checkpoint, ¿dónde? Ah, no, 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 no No hay nada, de tontería Granada No arco Dios Por qué no me Madre mía Vamos a regarlo Me cargamos Podemos matar a ese Madre mía A lo mejor Me he dado Perfecto ¿En serio? Nada, nada Me damos Joder Me ha hecho la bomba Me gusta mucho ese efecto Será un poco muy feo Es gratuito Me ha matado Me ha matado Me ha matado Paco Madre mía Món tomas las olas Tengo que dar Me ha matado Me ha visto algo Y no sé qué era Me mando a tomar por culo A mi compañero Vamos a ver Por qué están aquí Disparando al agua Vale, desconocido Vale, a ver si le damos Madre mía No hay rafaga Ni uno No hay rafaga Gracias Mucho Ok Un Dildo gigante Wow Como mora Como mora Ah, ah, corre, corre que me revienta, corre que me revienta, corre que me revienta, ha puesto la bomba, ha puesto la bomba, no, cabrón, que me matas, cabrón, casi me quería matarse, de joder, no, carta oscura, no, era un cuarto culo, joder, que aburrimiento, cállate, cañon, se habla mal, ya se ha muerto uno, o uno, ¿hay alguien? Ok, peligro, por ahí, bajamos por aquí, vamos por aquí, Ok, oh, madre mía, uff, uff, mucha gente por aquí, madre mía, no tengo balas, por ahora, ¿podrías matar a ese? Ah, 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 joder, que daño, puta, puta madre Al final me matan, tócate los cojones Madre mía, vamos a recargar Vamos a meterle un chute de munición Y vamos Y vamos Vamos a meterle, ¿en serio? No tiene que utilizar esta Vale bien No te va a dar que tenga este compañero Voy con él Ya se me ha cansado el muñeco Vámonos Sorry, ¿por qué? Ah, la ha muerto Ya le regimo un tiro y muero Yo veo alfa ahí, no sé, vale Ha disparado Madre mía No mato Ha disparado Vale, joder Me ha costado Bueno, nos vendría aquí Tanto de abajo Vamos a andar, ¿eh? No me he enamorado Hostia, me acaba de peinar Venga, ya, estoy aquí atrás, ¿eh? Ya está Ya es automático el disparo, tío Ya está Ya está, ya si quiere te mata Es que... No te lo a dar narices, vamos Hostia Salva el culo mi compañero Eso siempre es bueno Metemos un chute Hacemos así Recargamos Perfecto No hay nadie todavía ¿Qué? ¿Quién? Waaaaat como ha aparecido bueno, venga, vamos a utilizar una para que no se estenga porrido y ahora vámonos corriendo antes de que nos mate corre madre mía toma vale, vale, vale vale, sigamos un cicloscoete no lo hemos rompado vamos a mover sigamos ok ¿qué es eso? quiero verlo ah, vale se lo quiero muy bien wow me corre ahora vamos a ver espere a mi ostia madre mía me acaban de meter dos hostes perdón no sé si me escucho un ruido ay, ¿quién me está imparando? vale, ya sé oh, oh, ok oh, muchas gracias madre mía me habéis puesto ahí, matando a mi compañero y todo quiero saber quién me ha dado vale vale, vamos vale, recargamos vale, vamos por arriba compañero vale, vamos por acá vale, esa es vale vale vale, vale, vale vale, vale, vale madre mía madre mía madre mía madre mía la cargamos perfecto no hay nadie, ¿no? podemos avanzar sí vamos vamos a seguir avanzando ahí yo quiero ponerla yo 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 no qué jajo puta yo yo la pongo yo la pongo yo la pongo yo la pongo ¿yo? la puse yo me canta el coño no sé ni a dónde estoy disparando aaaang Ok La he lié un poco Voy a quitarnos esto No se porque me gusta mucho Me ha llevado a mi La pistolita Me revienta Me revienta El cabrón ahí se ha herido Vale Vale, perfecto Yo no puedo Vale, me he equivocado otra vez Joder Para mi Bueno Hostia Me lo llevo Perfecto Este es el médico Necesita agradecerlo Si quieres Me ha morido Y le da a mi Vale, perfecto Colocamos bien He picado hostia al micro No se porque ahora estoy teniendo esa manía Joder Me he quedado sin balas otra vez Me he quedado sin balas otra vez Vale, gracias Ya me ha matado A ver Vamos Ok Dame a mi compañero que yo veo mi ritmo Ahí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! ¡La clave del wifi! No, no sé a dónde poner No puedo ponerme en ningún lado Qué macho Joder, vaya bucaque en 5 segundos Si me pego un tiro, muero No, la granada Joder ¿Qué haces ahí? Me he muerto, ¿por qué? ¡Hijo puta! ¡Médic! Sí ¿Qué? ¿Por qué no me deja? Joder Bueno chicos, pues vamos a ver ahora como juegan, en vez de ver como yo juego, jajaja. La verdad que en Warface estos modos son bastante buenos y divertidos para entretenerte. Vale, vale, aquí vamos a reparecer el nuevo. Venga, venga. Ahí, ahí, fusilando, ahí, ahí. No se me merecen. Ahí, aquí aparezco yo, vamos, vamos. Y aquí aparece... ¡Hijos de puta! Ah, ah, aquí, joder. Tengo el botón, que es el mismo, pulsando el manual a la vez, eh, joder. Vamos. Uff, bueno más, bueno. Vale, ven aquí, compañero. Vamos. Ok. Sí, vamos. No he matado a nadie, tío. Joder. Vale. No he matado. Joder. Me lo robaron. Coño. No puedo colocarme aquí, ¿verdad? A ver. Que hay alguien. No he matado. No he matado. No he matado. Vale. Vale. ¿No lo he ido en serio? No me lo llevo yo. Joder, macho. ¡No me odio, tío! No es que da igual lo que hagas, siempre te van a apuntar a hacer lo que hagas, es que no me puedo... El silenciado no puedo... Como ahí, muevo, muevo... ¿Quieres...? ¿Pero por qué no me dejas coger...? No... Dios... ¿Dónde sale? Vamos por culo... Espérate... Venga ya, loco... Caminado, no... Vale... No doy ni un tiro, loco... Vamos... No muero... No muero... Siii... No he muerto... Siii... Con mi polla... Ahí se acercan por culo de habla ahí... ¿Esto eres médico o no? No... Vale... Ok... Esta ya... Esto ya está... Esto ya está... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué está ahí? Vale... Ya... ¿Ya está? ¿Ya he terminado? ¿O no? Si... Ya está subiendo el avión... Hay el avión... Joder... El helicóptero... Madre mía... Como estaba ahí, ¿verdad? Uy... No, todavía no ha terminado... Wow... Es super largo... Como a mi pene... A lo que... Madre mía... Si, 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 si... Esto se mueve... Madre mía... Loco... ¿Qué pasa? ¡Nos han dado Mayday, Mayday, Mayday! ¡Hijos de puta, Mayday! ¡Mira el mapa! ¡Guau! El mapa le ha quitado todas las cifras... ¡Mmm! ¡Yay! 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 ¡Joder, macho! Vale... ¡Yo quiero! No me deja... Me ha activado, tío... ¿Dónde? ¡Ah, vale! ¡No! ¡No te... ¡Pero por qué a mí! ¡Joder! ¿Quién necesita puta munición? Me mata... Me mata... Ya con tu... ¡Pero por culo ya, coño! Seguir sal a poco ya de morir... Dios, quiero darle munición a alguien... Vale... ¡Oh, no! No voy a decir nada... El médico estaba ahí... Y se podría haber agachado... Yo creo que llegaba a mi cuerpo... Pero bueno... Ya que estaba enfrente de él... Pero bueno... ¡Ay! No he querido agacharlo... Porque creía que iba a agachárselo... Lo tengo que gusto... Este día ha estado un poco a lo suyo... ¡Ay, no! Vamos a cambiar... ¿Este es mi amigo? ¿Este? ¿Este empezó conmigo? ¡No está! ¡Se ha ido! ¡Ah, no! Ha muerto... Ha muerto conmigo... ¡Ay! Bueno... ¡Ay! No sé qué contenido va a subir al canal... La verdad... Ya que me... No tengo mucho dinero para gastar con internet... Pero podéis decirme vosotros... Vosotros oséis ingratuitos... Y juego con vosotros... O los pocos que queráis... Hoy ya seguiré subiendo... Y punto viene... Como que... A mí me gusta... Así que... Quiero que veáis... Tío... No vale... Y os ríais de mí... Que digáis... Tío... Deberías haber hecho esto... Tío... Eres manco... Deberías haber hecho esto otro... Aunque creerme... Al agravarme... Me entero de muchas cosas... La verdad... Me vio la manqueza... Eso es una cosa... Y uno dice... No, que no... Que soy culpa del otro... Que no se ha puesto por el medio... Que no sé qué... Pues estaba en medio del mundo... Que no... Que es porque pegué un brinco... Y... Y... Yo qué sé... Y la caja negra me di como una cosa... Y... Y un gato volador... También... Y la caja... Y tu puta madre... Y su madre... Y su madre... Te quieres callar... A ver... A que mueren todavía todos... Madre de... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nada tío! ¡Tú no entres! ¡Punto free! Es bien que lo revives Pero mira ¡Te tengo calado! ¡Te tengo grabado! ¡A ver! ¿Qué te he hecho? ¿Qué te tengo? ¡Punto free! ¡Punto free! ¡Muchas gracias! ¡Punto free! ¡Punto free! ¡Punto free! ¡Punto free! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah si! ¡Vamos! los puntos, vale, vamos, vamos ¡Uff! ¡Uff! ¡Quita, quita, quita! Hay algo ahí, eh, estaba ahí ¡Mierda! 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 Quiero irme, pero no me dejan Quiero darle munición, al mongolo este aunque no me vaya cuidado Todo full, perfecto Bueno, sigamos, nos vamos a abrir Joder, le doy a otro mundo menos a mí, tío Sería inútil ¡Ah, tío, qué bonito! ¡Ostia, tronco! ¡Uff! ¡Uff! A ver A lo que haya muerto Aquí dice a veinte ¡Yo no fui! Vale, ya sabéis que hay que saber mucho, mucho, ¿no? ¡Venta aquí, eh! No, me he hecho una guada Ya le he hecho cuatro mil puntos, por favor Acá está mucha arma, eh Hay mucha munición Madre mía, le he pulado a la cabeza, pero pa' Ay, vamos a ver Vale, joder, macho Eh... Me lío todavía los controles, eh No, 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 no Vamos a ver... Aquí Si, por... No tengo... ¡Au! No da... Joder, macho, está poniendo bonito, ¿no? No, 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 no No hay... ¡Macho! 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 ¡Pichu! No, no, no! No, no, no No, no. No, I do not know No, no, no No, no, no. No me reduce not. No, no, a ver Salience Puedo Music Evenión que moque Ehh, ha muerto alguien. Ahí. A ver, te voy. Tiki 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 tiki. Me he dado un puto. Corre. Eso es poco daño. Vale. Vale. A ver. ¡Ay! ¿Por qué me he pegado a mi siempre? Yo no he hecho nada. No he muerto. Esto no. No he dado nada. Resursión. Ah, esto me ha dado. Ok. Ehhhh. Voy activo. Ah, no, queda al revés. Mierda. Dice que alguien, ¿verdad? Se fue. Ahora, ¿qué hay que hacer? No lo veía. No es una costumbre que me salgan rojo. Están todos. Joder, macho. Y... Ahora, pita aquí. Me quiero dar a mi, ¿vale? Vale. Me quiero dar a la munición. Nada. Hola, compañera, ¿cómo estás? Está bien. Titi, titi. Esto es fácil. Ya creo que esto es rumbo. Aquí siempre se complica. Ya empezamos, ya. Ya, ¿eh? Justo le digo que está. Oh, tío. Qué bonito, tronco. Ah, 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 ah. Cho. Anda cojones, ¿eh? Oh, shit. No lo mato. No lo mato. Ya van a enfollar. Se lo vivo, ¿eh? Tío, tío. Mucha gracia. Joder. Nadie... Lo sabía. Me he quedado sin parar. Encima me están disparando a mí. Se lo ha tanqueado como yo. Como un señor. Y ahora me está pegando por aquí. No lo mato. No lo mato. Se lo ha tanqueado, ¿eh? Me está pegando casi a mí. Madre mía, eh... ¿Qué le pasa a ese? Pues nada, hasta luego. Madre mía, tío. Bueno, muerto 2A sin de gratis. Madre mía. Yo esperaba que mueran. Ahora cuando mueran... Ahí ya está. Ya me aparecerán aquí, supongo. Supongo. Ok, ahora al exterior. Eh, ya vamos a terminar. Sigue el avión. ¡Fuego de cobertura! Muy bien. Ah, toma por culo labio. Qué bien, joder. Apeinó. Cremado por detrás. Alegro. Ok. Ok. Cuánto. Es de gracia. A ver si lo hacemos. Vamos a ver. Está tenso como los calzones. Está más tenso que yo cuando voy a cagar. No sabía qué decir. La cargamos. Madre mía. No puedo. No puedo. A la hora. Ahora. Perfecto. Perfecto. Vale. Sigamos. Eh. Debe ir a casa al último. Me siento feliz. Joder. Yo he perdido un por dos. Un por cinco, tío. Me he guardado las balitas para cuando venga. No. Vale. Ah, toma por culo todo el mundo. GG. No voy a realizar otra space. ¿Qué significa? Che, che. No lo sé. Venga. A lo mejor él lo usa. Se saca la polla. Pero claro. Os voy a explicar por qué no va a poder. ¿Vale? Aunque han matado a todos. Os voy a explicar una cosa. Existe una cosa llamada. Munición. Él no tiene infinidad. Hemos perdido. Bien. Eh. Madre mía. Bueno. Ya sé cómo se pierde. Bueno. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Y bueno. Hasta otra. Chao.